Desde hace ya bastante tiempo, ha existido el debate de que plataforma es la mejor para jugar videojuegos, que, si Xbox, Playstation o Nintendo, donde siempre existían opiniones divididas. Pero todas estas plataformas se unen para darle pelea al ordenador. A pesar de eso, en cualquier plataforma se pueden disfrutar de muchos títulos. Cabe recalcar que en este video me enfocaré en Playstation 5 y Xbox Series X ya que consolas de pasada generación, simplemente por su precio es argumento suficiente para preferir una PS4 o Xbox One antes que un PC, dicho esto, comencemos. El precio de estas consolas pueden parecer mucho más baratos que una PS y en parte si lo es. El problema es el poco stock de las mismas, esto hace que los revendedores dupliquen o tripliquen su precio. Esto no es tener stock, esto es robar a la gente descaradamente, porque yo, si hay stock de esta videoconsola, me la tienen que cobrar al precio que es, que son 550 euros. En Latinoamérica su precio está entre los 900 y 1200 dólares, por donde lo veas es mucho dinero para una consola que de salida rondaba los 500 dólares. Así que, si estás dispuesto a pagar esa cantidad de dinero, tienes la opción de considerar una PC o laptop y con varios modelos a escoger. El catálogo de juegos de computadora es simplemente incomparable con las de consolas, juegos actuales y juegos que salieron hace generaciones, tranquilamente puedes comprarlos o descargarlos para jugar en PC, puedes emular prácticamente cualquier consola y conectar cualquier tipo de mando. O incluso los joycon de la Nintendo Switch, recomiendo usar el control de Xbox ya que, es propiedad de Microsoft y en un instante puedes jugar con ese mando, para los demás mandos de otras empresas, tendrás que instalar sus drivers y listo. Puedes elegir con mayor precisión la configuración gráfica de tus videojuegos, y en muchos juegos gráficos altos y 60 FPS e incluso 120 FPS o más con gran facilidad. Las consolas en muchos videojuegos se limitan a 30 FPS, obviamente hay otros muchos títulos que pueden ser ejecutados a 60 FPS, pero en juegos como GTA V de la PS4 ejecutadas en la PS5, siempre va a tener el mismo rendimiento de 30 FPS. Si quieres jugar ese título a 60 FPS, tendrás que comprar el juego otra vez, pero la versión para PS5, que por cierto, cambia en resolución y framerate. Simplemente eso, si quieres jugar en línea solo hazlo y listo, en consolas siempre tienes que pagar un servicio para hacerlo, estos servicios también incluyen ciertas ventajas, como juegos mensuales y descuentos, en PC tenemos online gratis, descuentos y juegos mensuales gratis, sin nada a cambio, tiendas como Epic Games y Steam ofrecen esto. Con esto me refiero a que aparte de jugar, puedes trabajar, así como lo hago yo ahora mismo editando este video XD. Navegar por internet de una forma muy cómoda e incluso hacer varias de estas cosas al mismo tiempo, debido a la cantidad de memoria RAM. Y bueno muchachos el video va terminando, quiero mencionar que mi intención no es menospreciar a las consolas, de hecho son magníficas y cumplen muy bien con su trabajo. Bajo mi punto de vista si me dieran a elegir, escogería el PS Gaming. Espero estar de vuelta pronto y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!